Muy buenas a todos, soy Juan Danzales y aquí les traigo un nuevo vídeo como este en el título Hoy vamos con una de mis series icónicas del canal y que hacemos todos los años Alrededor de septiembre, finales de agosto Y es la serie ¿Qué camisetas me voy a comprar? O camisetas que me compraré de cara a la próxima temporada En este caso la temporada 2021 Si os gusta esta clase de vídeos sabéis que podéis dejar un like, que os podéis suscribir al canal Que podéis activar la campanita para que no os perdáis ningún vídeo Y también siempre me gusta dejarte una pregunta Y en este caso es ¿Qué camiseta tienes tú 100% pensado en comprarte? Me lo dejas aquí en los comentarios Y antes de empezar te quiero decir que esta va a ser la primera parte de varios vídeos Espero que sean dos, pero bueno si no pues serán varios Y en este vídeo en concreto vamos a hablar de las camisetas que me compraré Para la temporada 2021 de la Premier League Aunque todavía faltan algunas por salir De la Ligue 1, de la Liga Francesa que es verdad que tampoco me gusten mucho Y luego también de otras ligas, por ejemplo la portuguesa, la holandesa, la rusa Varias ligas, he englobado varias Y que en el próximo episodio tengo pensado subir las camisetas que me compraré De la Liga Santander y de la Serie Si me has explicado todo, vamos a empezar Vamos a empezar por la Liga Francesa Y empezamos por el Mónaco, en este caso por la segunda equipación Si que es verdad que todas me suelen parecer iguales las primeras Siempre con ese corte en diagonal al medio Pero bueno, no sé, este año capa creo que con la segunda Si que utilizo dos colores que a mí me gusta Y que no vemos tantas veces juntos Esa especie de amarillo dorado con ese azul oscuro Que es casi negro Me gusta mucho como combinan Y en este caso no tengo ninguna camiseta del Mónaco Tengo muy poquitas camisetas de la Liga GAN De la Liga Francesa Y por eso creo que una camiseta del Mónaco En mi armario quedaría muy bien Además juntando estos dos colores de los que hablo Entonces, no sé, me gusta la combinación de colores No tengo ninguna camiseta del Mónaco Entonces se junta un poquito Si es verdad que a mi capa no me termina de convencer Porque siempre tiende a poner tanto su marca como el escudo Y la policía demasiado arriba Demasiado apagada al cuello Pero bueno, en este caso Lo mismo me compro la equipación del Mónaco O lo mismo no Vale, y es que no lo he dicho chicos Pero no es 100% seguro que me compre todas estas camisetas Son camisetas que me han llamado la atención Y que digamos que, bueno Pues puede ser que me las compre o puede ser que no La del Mónaco En un porcentaje pues igual es un 25% Si me da el venazo me la compre Pero no es una camiseta que tenga 100% en mi lista La siguiente que estáis viendo ya en pantalla Es la del PSG La primera Esta sí que el porcentaje sube yo creo que un 60% Es una camiseta que me ha gustado mucho Jugadores como Neymar y Mbappé me gustan Además el PSG viene de quedar finalista en la Champions Y bueno, estas camisetas ya las analizamos En el vídeo de filtraciones del PSG Entonces tampoco voy a ser muy pesado Pero no sé, me gusta bastante Cómo combinan el rojo y el azul Que es lo que siempre suelen hacer Pero en este caso el template que utiliza Nike No sé, me gusta bastante Las peritinas y el cuello están genial aprovechadas Y lo único que me tira un poco para atrás es la publicidad Pero no sé, es una camiseta que me gusta bastante Al igual que me gusta la segunda equipación del PSG Que bueno, tampoco tiene mucho misterio Ya que en este caso es alternar los colores En este caso el blanco es el principal Luego una rayita fina en azul Y luego el rojo en todo el medio de la camiseta Aún así, las dos camisetas me gustan mucho La tercera también Pero no quiero hablar de ella todavía Porque todavía no ha salido oficial Entonces aquí estamos hablando de camisetas Que son 100% oficiales Por eso como todavía no han salido las de la Liga Santander Por ejemplo Por lo menos a día que yo estoy grabando este vídeo Pues me he preferido esperar Como digo, las dos equipaciones del PSG Me gustan bastante Yo creo que como no tengo ninguna blanca Tendría que comprarme un poquito más La segunda, la blanca Pero bueno, tampoco tengo 100% pensado Comprármelas Porque como os he dicho Al final, pues Si la azul era un 60 Esta será un 63, 65 Y no es una camiseta que 100% Tenga pensado comprarme Vamos allá con las dos últimas De la Ligue 1 La verdad es que esta equipación Que estoy viendo en pantalla de Lille Me ha flipado En negro Con el New Balance Es verdad que la publicidad No me gusta nada Y para mí Es el concepto bien hecho De la camiseta que sacó el Leipzig El año pasado con Nike Que si os acordáis A mí no me gustaba mucho De hecho hice aquí un vídeo En el que La metía dentro de las peores camisetas De la Bundesliga Las más feas Pero para mí Esta que ha hecho New Balance Con el Lille Sí que está bien jugado Porque mezcla el negro y el blanco Son dos jugadores muy bonitos Además del rojo Y luego mete esta especie Como de lluvia Solo que aquí no es tan exagerado Como la que se era el Leipzig Esta es como mucho más sutil Como son gotas redondas y todo Y a mí por eso Esta camiseta me gusta mucho Aunque como os digo De la Liga Francesa Todas las que vamos a hablar No tengo pensado Comprármelas sí o sí o sí Pero como no tengo ninguna Camiseta del Lille Sí que estoy pensando en comprarme esta Más que otras de la Liga Francesa Cerramos ya la Ligue 1 Con la equipación del Marsella Que no se sale mucho de lo que venía haciendo Puma Con el equipo de Marsella Pero sí que me gusta mucho Ese template que le han puesto Ese patrón por así decirlo Y me encanta la policía No me convence mucho Me gusta un montón Que la camiseta sea en blanco Con pretinas y cuello en azul O sea es como mezclar Evidentemente Los dos colores del Marsella Pero bien unidos ¿no? A veces que se quedaban demasiado blancas Y apenas había detalles azules Solamente recuerdo una camiseta Que yo tengo de Adidas Que solo está la Adidas en azul Y las pretinas Pero el cuello no Esta lo tiene todo Además le meten un patrón chulo Para que la camiseta no se quede muy aburrida Y por eso esta camiseta del Marsella Como digo También es de las que más me gusta De la Liga Pasamos ahora a la sección De otras ligas Aquí vais a ver un poquito de todo Comenzamos con la equipación del Ajax Que ya me la he comprado Esta 100% que me la compro Porque la tenéis aquí La review Y como ya hice aquí la review Como os digo pues Si queréis ver mi análisis Sobre la camiseta Y por qué me gusta Y por qué no Os veis ahí Tengo muchas camisetas de las que hablar Así que las que ya tenga Ya me haya comprado Pues vamos a ignorarlas un poquito Pasamos entonces A la siguiente equipación En este caso Pre-Evolution Shocker Hace un montón de años Y bueno es verdad Que la primera sí que es la mítica De rayes horizontales Verdes y blancas Pero a mí la que más me ha gustado En este caso Ha sido la tercera Esta equipación en negro Con las pitinas y el cuello Muy bien aprovechados de Adidas Y sobre todo Que no es el típico escudo del Celtic Sino que encontramos Un treble en verde Que creo que queda genial O sea el negro es un color Que de principal queda muy bonito El verde es un color Que también queda muy guay Para acompañarlo Y en este caso Como no tengo ninguna camiseta del Celtic Es posible que me compre Esta equipación del equipo escocés Vamos a ver esta camiseta Que ya tengo 100% comprada Y que si no habéis visto la review Que yo creo que no La veréis dentro de poco Y es la segunda equipación De Corea del Sur Esta camiseta que como digo Si no la he analizado ya La analizaré dentro de poco Así que tampoco me quiero extender Simplemente una camiseta Totalmente llamativa Y que no sé Me gusta tener a veces Camisetas extravagantes en mi armario En este caso la de Corea lo era Y por eso he decidido Comprármela O en este caso pedirla A los amigos de Kakagol Otra equipación que tampoco voy a hablar mucho Porque ya hablé en el top de la MLS Y porque también dentro de poco Si no se la he hecho ya Le haré la review Es la equipación de Los Ángeles Fútbol Club El club de la MLS Que viste en este caso Una camiseta en negro Detalles en dorado Muy parecida a la del Barça De la segunda equipación de este año Y por eso me encanta Y también se la decidí Pedir a los amigos de Kakagol Si no he hecho el análisis Lo haré dentro de poco Así que bueno Dejad un like Porque dentro de poco lo haga Y sin más Bueno pasamos ya a la siguiente Porque está 100% Que me la he comprado Nos vamos ahora a Portugal Para hablar del Porto Ya hablé de esta camiseta En las filtraciones Cuando hablé de las filtraciones del Porto Que ya bueno Hasta ya la oficial Hablé que me gustaba mucho Esta equipación Y es verdad que me gusta Pero comparándola Con todas las que estéis viendo En este vídeo Es verdad que esta se me queda Un poquito sosa Me gusta mucho el tamaño De los bastones Me gusta mucho ese color de azul Y me gusta mucho El color amarillo Como secundario Pero como digo No me tendría que convencer Tanto el Porto como equipo Y tampoco esta camiseta O sea dentro de que sí Que hay una posibilidad De que me la compré Sí que sería bastante baja También es bastante baja La posibilidad de que me compré La equipación del Rangers Pero me gusta mucho La marca Castore Creo que si me equivoco Bueno lo estaría diciendo No tengo ninguna camiseta Ni del Celtic Ni del Rangers Me gustaría mucho tener Justo este año La de los dos equipos Aunque creo que va a ser difícil Que me la compré Porque tampoco son equipos A los que siga mucho Es verdad que a nivel estético La camiseta me gusta mucho Con ese azulito De té en blanco También en rojo La policía no me gusta Pero bueno Por tener una camiseta De esta nueva marca O sea no sé si es nueva Pero me refiero Nueva con el Rangers Pues sí que me gustaría Y también por tener Una camiseta de la liga escocesa Si no es la del Celtic Si no es la del Rangers Igual no es ninguna Pero como digo También como pasa con la del Porto Esta equipación Se me queda un poquito floja En comparación Con las que seguimos viendo Poneos el abrigo de piel Que tengáis O un abrigo que os dé Que os dé calor Porque viajamos a Rusia Y en Rusia hace mucho frío Pero tenemos que hablar De dos equipaciones Empezamos con la equipación Del Spartak de Moscú Camiseta que ha creado Nike Para el equipo ruso De la capital En este caso Es verdad que la camiseta Es bastante básica Que el Spartak Siempre suele vestir igual Con una franja al medio en blanco Y la camiseta entera en rojo Y a mí el rojo es un color Que no me convence Pero bueno El Spartak es un equipo Que últimamente estoy viendo Bastante en el fútbol real O sea me estoy fijando Bastante en jugadores Y me gusta mucho como juegan Y además me he fijado En la camiseta Que también tiene Como una especie de patrón Lo cual le hace que Dentro de que siempre Es la misma camiseta Nike sí que ha intentado Innovar un poquito más Que otros años Y por eso Pues si me tengo que comprar Alguna que sea la de este año Así que es una camiseta Que probablemente me compre El Zenit es un equipo Que de siempre también Pasa un poquito como el Celtic Aunque no tanto Me ha llamado la atención Porque siempre le veía ahí En las Europa League O en las Champions Y no sé Me gustaba mucho Entonces es el equipo Que es verdad Que últimamente más sigo Y por eso me he fijado En su camiseta Y me parece una camiseta Muy muy bonita El azul que siempre ha vestido El Zenit me ha flipado Y por eso quería tener Una camiseta suya De hecho me compré Una camiseta de segunda mano Que dentro de poco Haré un vídeo Si no lo he hecho ya Y ahí bueno Pues explicaré también Algunas cosillas El caso es que la camiseta Que ha hecho Nike Para este año O esta temporada 2021 De Zenit me flipa Y puede ser que me la compre Estas dos de la Liga Rusa Como estoy siguiéndola Un poquito más Sí que es verdad Que pues hay un porcentaje Más alto de que me las compré Pero bueno Una vez ya acabado La Liga de otros Vamos ya a las de la Premier League Que esta sí que hay Bastante porcentaje mayor En algunas de ellas Comenzamos con la segunda equipación Del Arsenal Una camiseta que bueno Justo en este caso Sí que es verdad Que el porcentaje De que me la compré Es bastante baja Porque tampoco es una camiseta Que me llame muchísimo la atención Ya hicimos el vídeo De las filtraciones Y os comenté que bueno Para hacer un poco el tonto Porque me recuerdo un poco A la película De American Psycho Sí que me gustaría Un poco como para Halloween Porque parece que has matado a alguien Y se te pega la sangre Entonces bueno Si encuentro una camiseta A buen precio Si Cacagol decide mandármela Pues es una camiseta Que puede que me compre Por eso la he decidido meter En esta lista Pero hay otras camisetas Que hay más probabilidad De que me compre Y que me flipan Como es por ejemplo La equipación de Liverpool La primera roja Que de hecho ya la tengo Se la pedí a Cacagol Y la tenéis por aquí Una camiseta que bueno Ya analizamos ahí Tampoco me quiero extender mucho Porque si no el vídeo Se va a hacer muy largo Y al igual también Que la siguiente equipación Que estáis viendo en pantalla Y que me estáis viendo puesta Esta equipación azulita Que también tenéis en la descripción Del vídeo la review Así que si queréis saber Por qué decidí comprarme Esta camiseta Y lo que pienso sobre ella Pues os vais a la descripción Y podéis verlo Continuamos con más camisetas De la primer Que estoy pensando en comprarme En este caso vamos a la equipación Del Brighton Que siempre todos los años Ya sea la primera o la segunda Digo que me voy a comprar Pero es que en este caso Me encanta el rollo Que le ha dado Nike Ese rollo retro Con el cuello ese en blanco Las pelinas en blanco Me gustan muchísimo Ya sabéis que me gustan mucho Las camisetas que son lisas De un color encima azul Que me encanta Y luego pequeñas rayas finitas En este caso blancas Queda muy bien Lo que me falla de esta camiseta Es la publicidad Pero ya os digo Que a nivel de patrón Me gusta mucho A nivel de aura Así como retro me encanta A nivel del color estético El azul me encanta Así que es una camiseta Que si encuentro a buen precio Incluso cuando acabe ya la temporada Me la compro verdadera Pero cuando baja el precio Porque tampoco quiero pagar Por esta camiseta original Pues eso Sus 60, 70 euros Sus 80 Pero sí que me gustaría Comprarme la verdadera Porque no sé Creo que con los equipos pequeños Las páginas chinas No terminan de hacer buenas camisetas Aunque no sé Lo mismo me da el venazo Me la compro falsa Y podremos analizar La operación de Everton Todos juntos Ojo porque el cambio De Everton Yo pensaba que iba a ser Bastante negativo Si no recuerdo mal Ha dejado Umbro para vestir Hummel Y yo pensaba que Hummel Iba a hacer mal los diseños Pero en absoluto Me encantan los diseños de Hummel Que ha hecho para Everton Y en este caso Vamos a hablar primero De la primera equipación Esta equipación azul Que es bastante básica Pero el turno azul Me gusta muchísimo También el patrón Que le ha dado Hummel Aunque es bastante básico Con los detalles en blanco Y como digo Siempre pienso en comprarme Equipaciones de Everton Y este año puede ser que caiga Si no eres la primera Pues será la segunda Porque me encanta este color Color mostaza Que el año pasado llevaba El Celtic Que estaba a punto De comprarme su equipación No lo hice finalmente Y puede ser que este año Caiga de Hummel Aunque lo que no me gusta Nada Que también lo vimos En una equipación De Osasuna Que yo mismo tengo Es esa parte del cuello Que le meten Como una especie de Es que no sé definirlo Le meten algo rectangular Que no me gusta En este caso sí que queda bien Que sea azul Con el amarillo Con este amarillo dorado Mostaza Que me encanta La publicidad tampoco Es que sea de mis favoritas Pero bueno Por lo menos Es un family sponsor Es decir El Kazoo En vez de ser en otro color Es del color azul Que es el color secundario Así que las dos del Everton Es probable que una de las dos Caiga este año en el canal Y vamos ya con las dos últimas Me ha costado meterlas al final Pero he dicho Venga Las voy a meter Porque me puede dar el venazo Empezamos hablando De la primera equipación De los Wolves Vale Equipación Ya sabéis Naranja Con un patrón Que creo que Utilizó España O sea que Adidas Ya usó la segunda equipación De España blanca Pero que la he decidido Reutilizar En los Wolves Y creo que queda bastante bien Me gusta mucho Como contrasta el naranja El negro Es verdad que la policía No me gusta nada Pero bueno Dentro de lo que estaba haciendo Un poquito Adidas para los Wolves Que el año pasado Creo que fue con Tiro 19 Es una camiseta que No me parece que esté nada mal Y que estoy pensando En comprarme Aunque soy sincero Me gusta muchísimo más La segunda equipación Una equipación que me recuerda Bastante a Boca Juniors Vale Ya sabéis que yo tengo Una equipación de Boca Juniors Que es blanca Azul y amarillo Y por eso esta camiseta blanca Que ha hecho Adidas Para los Wolves Me recuerda bastante A esa que ya tengo Me gusta mucho El tema del Condivo 20 Es un template Que yo sé que Adidas Va a utilizar un montón Con las petinas bien aprovechadas En los dos colores restantes Que no son el blanco En este caso el azul y el naranja Vale Que creo que antes he dicho amarillo Es el naranja En Boca si que era amarillo Pero bueno Y luego ese patrón como de nubes Que a mi es verdad Que tampoco me convence Pero a la vez No terminan de ser nubes Como si que lo fueron En equipaciones para la Juve Sino que es más Como un diseño pintado con spray Y si que me gusta bastante Y como digo Si tuviese que elegir entre Una de las dos de los Wolves Creo que me compraría Antes la segunda Y también es una de las metas Que más porcentaje tiene que me compre Porque la verdad es que Me ha flipado muchísimo No me lo esperaba para nada Ese trabajo de ayudas Además los Wolves Es un equipo bastante querido Y por eso esta camiseta Puede ser que me la compre Así como chicos Hasta aquí este vídeo Espero que os haya gustado muchísimo Es muy importante Que dejéis un like Y que os suscribáis al canal También activad la campanita Porque dentro de poco Supongo que será la semana que viene Hablaré de la segunda parte Con las camisetas Que vayan saliendo Todavía no han salido Todas las de la Premier A día que yo estoy grabando esto Por ejemplo La segunda de Let's United He visto filtraciones Tiene muy buena pinta Y como todavía no ha salido oficial Pues no la he decidido Meter en este vídeo Y también pasa lo mismo Con camisetas de la Serie De la Liga Entonces suscribíos al canal Muy importante Y la semana que viene Cerraremos este vídeo Muy importante también Que en comentarios me pongas De todas estas camisetas Que tú has visto Cual te comprarías Si o si o si Vale yo tengo Bueno evidentemente Las del Ajax Las del Liverpool Como que ya me las he comprado En este caso me las mandaron Los amigos de Kakagol Pero la de los Wolves Me gusta bastante Me gusta bastante La del Brighton También está muy bien Las del Everton No sé Las de la Premier Tiene su rollo De la Liga Rusa Como las estoy siguiendo Pues también me gustan bastante Entonces no sabría decirme Decidmelo vosotros en comentarios También decidme Cuál fuera de esta lista Tenéis vosotros pensado compraros Seguramente la segunda del Barça Que muchos me lo pongáis Pero bueno Eso es lo que quiero Ver ahí en comentarios Y nada Que muchísimas gracias Por ver el vídeo Te recuerdo que te puedes suscribir Aquí a mi izquierda Puedes seguirme en mi Instagram Donde también subo Contenidos sobre camisetas Aquí debajo te voy a dejar El vídeo a la review De esta camiseta Que yo llevo puesta ¿Vale? Del Liverpool Que está bastante guay Y nada Que como digo Muchísimas gracias Por ver el vídeo Y que nos vemos mañana En un nuevo Adiós